Buenos días República Dominicana y el mundo sean todos ustedes bienvenidos a este programa en busca de la verdad tempranito tratando de buscar la verdad que uno entiende que la verdad ha ido desapareciendo pero no es así la verdad siempre está ahí está clara pero la idea de este programa es que ustedes estén siempre en sintonía con nosotros y a propósito de sintonía también informado de muchas cosas sobre todo lo que pasó el fin de semana así que un saludo especial para toda esa gente que ya siempre están en sintonía con nosotros diana sánchez muy buenos días selena muy buenos días cada una de esas personas que nos siguen gracias por hacernos parte del inicio de su semana hoy lunes 7 de septiembre estamos listos para llevar a ustedes el mejor contenido matutino así mismo de diana un contenido matutino fresco joven también porque somos de los nuevos talentos de la república dominicana mucha energía energía de lunes así mismo así que el que está triste el que está apagado o el que está pensando que nada más el coronavirus pues mentira le decimos que vamos a iniciar este 7 de septiembre con mucho optimismo y miren la frase diana a propósito de esa energía que nosotros queremos dar y sobre todo ese amor de dios a cada uno de ustedes dice así la frase del día de hoy tu mente siempre creerá todo lo que le diga así que háblale con optimismo y felicidad tu mente siempre creerá todo lo que le diga así que háblale con optimismo y felicidad dile tu mente que tú eres bueno que tú eres positiva que tú eres una hija de dios y que esta semana va a ser una semana mejor que toda la del año y así mismo se pasará diana así es dicen que el poder de la mente es tan fuerte que en lo que piensas te convierte a un buen y hoy tenemos un contenido interesante diana háblame de lo que tú me trae sobre todo de con respecto a esos comentarios pues al menos de un mes de la toma de posesión por el nuevo gobierno del prm llueven las críticas hacia este gobierno y pues aparte de eso también este el comité político del partido de la liberación dominicana exige a luisa binader que cesen con las con la campaña contra los ex funcionarios del gobierno a propósito de también los temas que tuvo a tratar diana en mi caso estaré hablando del desempleo sobre todo en el área de los ingenieros en república dominicana ya que nos acompañará el presidente del codia francisco martes con él estaremos hablando de diversos temas a propósito del caso de inapa de los desempleos en república dominicana tanto pues a nivel institucional como privado de los ingenieros en el país también el proyecto de manzanillo que el presidente luisa binader estuvo por esa zona de monte cristi en el puerto de manzanillo con muchas expectativas y obviamente pues el tema también que dio de qué hablar el tema del coronel que apareció pues muerto con una bala muchos obviamente dicen que se suicidó hasta el momento eso lo cargó a las investigaciones nuestra pregunta del día de hoy a propósito de reactivar la economía de buscar soluciones y unirse todo en este caso ya en la posición con el partido de gobierno y en la siguiente pregunta considera usted que el diálogo que tuvo el presidente luis abinader con la oposición tenga resultados positivos así que también ustedes pueden entrar y ahí en la foto donde sale pues nuestro invitado del día de hoy francisco martes a dar su opinión y nosotros también estaremos dando lectura a ver qué piensa la gente diana sánchez ya está nuestras instalaciones bien tempranito aquí con nosotros madrugando y tomando este cafecito que yo espero que tanto oscar y kenny no tenga un cafecito con una taza de noticias prima adelante aquí para nosotros estar bien activa aunque nosotros no lo tomamos antes del aire entonces a propósito de esto nuestro compañero es mil nina pre trabajó esta pregunta en la calle o está desde la calle y le preguntará a la gente sobre este tema se entiende que habrá resultados positivos y nuestra compañera cali guzmán pues con el resumen de sobre todo de la semana pasada y parte de este fin de semana así que no se muevan y vamos a comenzar diana sánchez inmediatamente hablar sobre sobre este tema que vamos a tratar hoy con el ingeniero francisco martes presidente del codia y es la situación que vienen presentando los ingenieros arquitectos y agrimensores en república dominicana preferiblemente o más bien en este caso los ingenieros ya ellos venían haciendo las denuncias antes de entrar esta pandemia con relación al tema del desempleo y la falta de oportunidad de los ingenieros en república dominicana tanto en lo que tiene que ver como en el ámbito institucional ya que estos esperaban tanto un salario digno para ellos como la oportunidad de que muchos de estos fueran tomado en cuenta ya lo que están debidamente registrado en el codia y tuvieron la oportunidad de participar tanto en las grandes obras como aparte de las grandes obras también en lo que tiene que ver con las construcciones tanto a nivel privado no solamente institucional y es lo que ahora viene a complicarse más luego que inició está este coronavirus a qué me refiero con el coronavirus bueno ellos venían trayendo esta situación antes del cob y ahora bien que es lo que vamos a hablar con nuestro invitado en el día de hoy el presidente del codia a ver cuál es la real situación que están viviendo ellos tenían una situación antes del cob y imagina ahora ellos han venido denunciando en otros tiempos también años anteriores que no le dan la debida oportunidad a nivel institucional para ellos y poder desempeñarse en las instituciones tanto privada como pública en esta ocasión también muchas de las obras de las construcciones que se están registrando en el país que a propósito venía pues de una manera dinámica en el país todavía mantiene ese dinamismo pero claro ha bajado ha bajado entonces ellos han pedido han venido pidiendo ser tomado en cuenta para estas construcciones que se hacen de manera ilegal y que ellos no son tomado en cuenta a propósito también de las quejas que hemos recibido por parte de ellos a nivel de institución o de empresas privadas que no le dan el debido salario no tienen la oportunidad para ello poder también decir bueno nosotros como ingenieros del codia le presentamos a ustedes está esta fórmula para ustedes tanto en el sueldo en el salario tener la solución de una mejor vida de igual forma también a propósito de este tema que lo hablaremos con el invitado el proyecto de manzanillo este proyecto de manzanillo del puerto de manzanillo en monte cristi el presidente luis sabinader estuvo pues allá con su gabinete y estaban haciendo sobre todo los análisis los chequeos de lo que va a ser esta zona no solamente para el turismo sino para las exportaciones de zonas francas ahí también ellos tendrán lo que es más llegada de barcos de buques y esta zona se va a dinamizar bastante ya que la zona de manzanillo monte cristi a nivel de lo que es el turismo al igual que la de pedernales ha requerido debido a muchos años está que se le inyecte que se le puede inyectar esta dinamización a nivel económico claro llega ahora en una situación complicada pero hay mucha esperanza de que este puerto a la hora que tanto lleguen buques embarcaciones este tipo de barcos pues comienza a dinamizarse esta zona una empleo manía también que va a comenzar a dinamizarse a pesar de que obviamente estamos viviendo el coronavirus pero vamos a esperar y otro de los temas también que debo hablar este fin de semana fue el suicidio del coronel del coronel rolando martínez lamentando esta situación pues fue encontrado en su vehículo con un disparo los familiares pues decían que éste tenía o traía problemas ya de depresión es lamentable esta situación del general rolando martínez diana sánchez y en otro orden selina el comité político por el partido de la liberación dominicana como les comentaba hace un momento exige cesar con la campaña contra los ex funcionarios del pasado gobierno este temículo de este mismo desmontas dijo que si tienen algún documento que valú que valide estas denuncias pues que procedan a someterlos pero que mientras tanto serían unas denuncias irresponsables que estarían manchando el trabajo de estas personas que según éste fue un trabajo excelente hay que reconocer que en esa parte tiene razón de que sólo se están quedando en denuncias esto fue una reunión a puertas cerradas esperemos que esto no sea sólo un preámbulo para una negociación de borrón y cuenta nueva y pasa y a propósito del presidente luis abinader corona el partido del prm señores no tiene un mes aún en el gobierno y no cesan las críticas hacia este nuevo gobierno hay que reconocer que estamos en una crisis mundial y que toda toma de posesión siempre que vamos a tomar una nueva una nueva posición pues esto se toma tiempo pero estas críticas inician con algunas designaciones que gran parte de los ciudadanos no están de acuerdo continuando con las denuncias de los casos de corrupción que comentábamos anteriormente que aún sólo se han quedado en denuncias la larga lista de funcionarios presuntamente involucrados en estos casos de corrupción pues aún nadie ha sido sometido quien encabeza esta lista es el ex presidente de la república danilo medina sánchez asimismo también continúan a la espera de que sea resuelto el caso de la niña liz marie que aún continúa sin resolverse el cuerpo aún no aparece y a propósito de esto según una publicación por el diario libre se podría decir que aunque no se encuentre el cuerpo el acusado podría ser condenado ya que el año pasado en él se dictó una una condena de unos 30 años a un asesinato ocurrido en el que no se logró localizar el cuerpo esto sería una luz a final del túnel ya que el país sigue exigiendo justicia no sólo en los casos de corrupción sino también en los de asesinato y violación y pues ya en otro orden pasando con la pregunta del día nuestro compañero es mil nina vamos a ver qué opina la gente acerca del diálogo que tuvo el presidente luis abinader con la oposición veamos si la gente entiende que será será algo positivo o negativo ahí está es mil nina gracias si es en estos momentos nos encontramos en la 27 de febrero con cruces de mano guayabo donde veremos qué opinan las personas acerca del diálogo que sostuvo el presidente luis abinader con los partidos políticos de la oposición tan supuesto a tenerlo están supuesto a tenerlo porque es la finalidad ese es el fin es decir con ese fin es que el gobierno está buscando la forma de consensuar deberían porque como te digo él es nuevo haciendo su gestión y lo que ya saben deben de orientarlo pero que trabaje bien se supone que cuando los grandes hablan algún acuerdo llegan algún acuerdo bueno sacan no de que la cosa funcione bien porque siempre se ha usado eso de que entre ellos tengan diálogo es una buena medida que ha tomado el gobierno juntarse con toda la todo el espectro político para poder caminar el país siempre hay que dialogar porque abinader está dando demostración que se necesita consenso en estos tiempos difíciles y yo voy lo estoy viendo muy bien y hay que dialogar con que el quiso hacerle daño el diálogo de ahí sale algo yo entiendo que abinader todavía hay que dejarlo trabajar sin que la población le haga presión porque le ha encontrado una situación demasiado derrotada y la gente tiene que entender de que todavía no le ha pasado ni siquiera 90 días que de ahí para allá que pueda hacer sus gestiones más o menos que vaya haciendo lo que tiene que hacer pero no puede dar buen resultado porque pueden llegar a un acuerdo hay que unirse en esto no se puede no se puede ver el partido político si yo soy del pld soy del prm hay que unirse porque hay que buscarle una solución a esto eso lo que esperamos que tenga buen resultado porque hay buena como le digo hay buena idea que de de louis sí y el que está que está buscando un hombre inteligente puede ser que tenga buenos resultados eso es lo que vamos a ver esperamos eso bueno que se le saque el mejor de los resultados puede hacer que si hay que darle la oportunidad de que el agargo bueno porque el cambio es bueno mejorar la cosa y se está viendo algunos resultados hasta ahora esperamos que eso pueda dar frutos a largo tiempo no por corto plazo estas fueron las opiniones de los ciudadanos retorno con ustedes al estudio muchísimas gracias nuestro compañero es mil nina ya escuchaban pues la pregunta de la que tenía en el día de hoy nuestro compañero es considera usted que el diálogo que tuvo el presidente luisa binader con la oposición tenga resultados positivos a propósito de dinamizar hay mucha expectativa por parte del pueblo por el mundo entero porque hay lo que hay que buscar es una solución ante todo no que si es oposición que si es lo contrario tenemos que estar todos unidos sobre todo en este momento ya está con nosotros los estudios el presidente del codia me refiero al ingeniero francisco martes con él estaremos hablando diversos temas a propósito de mi comentario inicial que hablaba de la situación que han venido presentando los ingenieros no solamente en el caso de la pandemia sino también pues desde el año pasado que es el tema del salario digno de que se le dé la oportunidad en distintas en distintos lugares tanto institucional como empresarial así que le damos la bienvenida a esta hora de la mañana ingeniero bien buenos días placer saludarte para mí es un honor compartir este espacio contigo y saludar desde aquí a todos los ingenieros arquitectos y agremesores miembros de nuestro colegio placer saludarte gracias y sobre todo a esta hora tempranito que usted antes de que salga el sur no tiene que levantarse para que no le cojan los tapones en república dominicana así es gracias gracias por estar aquí en mi comentario pues decía y trataba el tema de los ingenieros lo que han venido presentando desde hace muchos años que es el tema del salario de las oportunidades y de muchas obras que no son tomado en cuenta a nivel que se hacen de manera ilegal en el país y lo que tiene que ver con las instituciones en república dominicana tanto a nivel público como privado es correcto señor francisco si hay una situación difícil de muchos años si se puede decir que los ingenieros arquitectos y agremesores en la república dominicana atravesamos en el sentido de la participación de manera democrática que quiere decir a través de los sorteos las licitaciones que se hacen en el país dentro de lo que es el sector construcción cuando tú hablas también del tema de obras ilegales es un gran problema que tiene la república dominicana en el sentido de que más del 50 por ciento de los proyectos que se realizan en el país entran dentro del dentro de la ilegalidad en el sentido de que no pasan por los procesos que establece el ministerio de obras públicas que es el organismo rector en ese sentido y se dan muchas situaciones cuando no pasa nada el país está tranquilo pero ustedes ven a cada momento que se caen edificios que hay una losa que cuando se está vaciando que se derrumba y pasan accidentes y mueren personas se pierden gran cantidad de inversiones y se da mucha situación en ese sentido con el tema de la regularización de la tramitación de los proyectos tanto a través de los diferentes ayuntamientos como el ministerio de obras públicas es el organismo rector en este sentido usted dice que hay unas 50 más o menos un 50 por ciento de obras que se manejan ilegales que no llevan el debido proceso así es de manera ilegal en los diferentes sectores y barrios del país se da lamentablemente este tipo de situación y las autoridades hacen el esfuerzo pero tú sabes que hay mucha debilidad institucional en la república dominicana a través de todas las instituciones y todos esos procesos lamentablemente se dan nosotros que tenemos en el colegio un equipo de profesionales inspectores y notificadores de obras estamos constantemente en la calle dándole seguimiento a este tipo de procesos pero por la gran cantidad que es hasta que no se cree un mecanismo de una dirección conjunta entre lo que son las instituciones que trabajan en el sector construcción conjuntamente con nosotros incluso hemos estado auspiciando y tratando de que se haga un gran acuerdo interinstitucional entre el codia a través del poder ejecutivo y todas las instituciones del estado del sector construcción para que se crea un cuerpo de inspectores y supervisores a nivel nacional para velar porque se transmiten de manera correcta todos esos proyectos toda esa planificación de construcción y que se haga por la vía legal de manera correspondiente porque eso le va a dar seguridad a los que invierten pero también seguridad a los usuarios de esos proyectos porque cuando tú construyes una obra con un profesional calificado un ingeniero un arquitecto es muy difícil que haya ningún tipo de complicación porque el arquitecto el ingeniero maneja las normativas maneja todos los procesos de actividades dentro del proyecto y se da paso a paso a través de un cronograma a través de los software y los sistemas que se manejan muy difícil se te sale de control un proyecto y si se cumplan las normas todo queda bajo control Ingeniero, el 50% de estas obras son del gobierno, o sea institucionales o son empresariales o están ligadas a ambos? No, son obras del sector más, vamos a decir privado si se quiere decir porque el estado con eso no inventan, ellos hacen todos sus procesos, las instituciones y también tienen equipos de profesionales que son los que planifican, validan y le dan seguimiento a todos esos procesos muy difícilmente tú puedes encontrar obras dentro del sector público con ese tipo de procesos porque el mismo estado, las mismas instituciones manejan todos esos procesos y ellos son los organismos rectores en ese sentido y ellos mismos no van a entrar en la ilegalidad Son obras que, perdón, son obras que se construyen en los diferentes barrios del país, vuelvo y te repito que por no pagar algunos procesos que tienen que darse en términos de reglamentación a veces caen en la ilegalidad y ellos tienen que, pagando o ahorrándose dos o tres pesos pierden a veces mucho más por lo menos y entonces caen en ese proceso de irregularidad Ahí es que viene entonces, ingeniero, el tema de que ustedes no son tomados en cuenta en este tipo de obras ilegales y es donde podrían también darle más participación a los que vemos una gran cantidad de nacionales haitianos y personas que no tienen el conocimiento para hacer una estructura y es donde viene el problema después de cualquier accidente que usted mencionaba, ¿es correcto? Sí, así es, pero también dentro del sector público porque nosotros cuando nos referimos a la participación es en los proyectos que son regularizados y controlados y ejecutados por las instituciones del Estado porque, y bueno mencionar, la gestión recién pasada del licenciado Danilo Medina se inició un proceso de democratización de las construcciones, de los sorteos entregándola a través, valga la redundancia, de los sorteos con el programa de edificaciones escolares donde participaron miles de ingenieros y arquitectos y por ahí se dio participación a muchos colegas nuestros que anteriormente cinco y seis empresas eran las que ejecutaban todos esos procesos constructivos y ahí a través de ese proceso se le dio participación a más de cinco mil profesionales no todos resultan ganadores, pero donde tú tienes una participación abierta de más de diez mil ingenieros, que dos o tres mil participen y ganen ya no es lo mismo que cinco o diez empresas que sean las que ejecuten todo y ahí hay una democratización y lo que esperamos es que a partir ya del presupuesto del año que viene el año 2021, que es donde entraría ya una participación ejecutoria del nuevo gobierno la parte constructiva se le dé a los profesionales de las ingenierías y arquitectura participación también no solo en los programas de edificaciones escolares sino en todos los procesos que se hacen en las instituciones a través de licitaciones y de los sorteos porque se hacen también en obras públicas, en INAPA en la CAS, en las demás instituciones y esperamos que se dé participación porque ahora con el tema sanitario que tenemos que hay una caída prácticamente en lo que es igual que en otras áreas del sector construcción y los ingenieros, es bueno que ustedes sepan que los profesionales de las ingenierías están en un momento de dificultad ahora porque el tema sanitario ha traído una recesión económica y las empresas que quieren construir tienen todo prácticamente paralizado esperando a ver qué es lo que va a pasar con esta situación O sea que le ha afectado a ustedes bastante el tema del COVID a los mismos ingenieros, yo creo que en sentido general y usted que ha visto la dinamización desde años anteriores que ha tenido la construcción en el país ¿cómo valora desde que inició la pandemia hasta el momento los niveles de ritmo que tenía ese sector de construcción sobre todo privado en el país? Sí, es buena pregunta porque me da la oportunidad de explicar al país el sector construcción incluso con los indicadores que maneja el Banco Central y las demás instituciones que manejan los esquemas financieros el sector de construcción es el que mayor dinamiza la economía en el país y es el que más aporta al Producto Interno Bruto los indicadores del año pasado, el año 2019 incluso calificado por el mismo gobernador del Banco Central Pedro Valdés Alviso explica que el sector de construcción creció un 10.5% por encima del turismo y las demás áreas que aportan a la economía nacional sin embargo actualmente está por debajo de, descreció 17 puntos de más 10.5% está por debajo de menos 7% o sea que hay un descrecimiento importante en ese sentido y eso ha llevado a los ingenieros, a los profesionales de la construcción a un momento de dificultad e incluso el mismo gobierno pasado también creó un programa el último programa que se creó social el programa PATI donde nosotros a través del CODIA iniciamos un proceso de inscripción de muchos profesionales de las ingenierías que son profesionales independientes que hacen su ejercicio profesional que se han visto en momentos de dificultad económica que no pueden cumplir con los mínimos incluso de pago de gastos corrientes y gastos de personal y eso lo ha llevado a un momento de dificultad económica a todos de verdad que es bastante complicado estamos hablando prácticamente de la mitad de desescalada que ha tenido ya el nivel de construcción en el país es complicado quiero también aprovecharlo con múltiples temas y es el caso del INAPA ustedes estuvieron la semana pasada depositando también en el Congreso Nacional este tema de rechazo porque entiende usted y ya obviamente está tomada la decisión que esto no puede seguir en camino aunque ya está tomada la decisión si la decisión está tomada en primer momento en la modificación que se hizo el artículo 7 de la ley que crea el INAPA la 59-94 que dice por el compromiso si se quiere decir y el nivel de responsabilidad con que debe tratarse el tema agua en la República Dominicana porque agua es salud, agua es vida y cuando se habla y se crea la ley en 1962 que establece que el director ejecutivo de esa institución debe ser un profesional de la ingeniería con especialidad en asuntos sanitarios es por el compromiso y la responsabilidad que implica el tema agua en el país por un asunto de salud y saneamiento incluso bueno que ustedes conozcan que la mesa de agua en la República Dominicana está dirigida nada más y nada menos que por el Ministerio de Salud Pública ¿por qué? porque el agua de salud y cuando tú llevas el agua de manera sana a los diferentes territorios del país está contribuyendo a que no hayan enfermedades a que no se creen situaciones negativas que incluso va a tener el Estado Dominicano a través del Poder Ejecutivo que invertir mucho más en ese sector de salud que pudieran esos recursos bien invertirse en otras áreas como la educación, el turismo como el sector eléctrico y por eso nosotros también y es una responsabilidad nuestra es defender lo que es el ejercicio profesional en las ingenierías en la República Dominicana ese es nuestro papel fundamental y desde el colegio lo estamos jugando no es importante destacar que nosotros no estemos poniendo o contraponiendo ninguna decisión que haya tomado el Poder Ejecutivo ni mucho menos como institución ni de manera personal ponernos de manera contraria a ninguna persona en particular sino que nosotros como colegio debemos defender lo que es el ejercicio profesional de los ingenieros, de los arquitectos de los adermesores porque yo como ingeniero no puedo ir a un juzgado a un estrado a defenderte a ti ni a ningún ciudadano dominicano porque esa no es mi especialidad tampoco puedo ir a un quirófano a operar a nadie porque yo no soy médico pero entonces cualquiera puede ejercer la carrera de los ingenieros de los arquitectos yo creo que no y no se puede ¿Cree usted que esta nueva gestión podría llevar a cabo ya aprobada esta resolución puede llevar a cabo esta bueno nosotros de los pasos que hemos dado es depositamos ese documento y se quiere decir no de oposición sino de la posición institucional que tenemos como colegio de defensa del ejercicio profesional de las ingenierías la depositamos las diferentes bancadas de los senadores tanto del PRM del PLD del partido reformista y la fuerza del pueblo y también de manera institucional a la oficina del presidente del senado el ingeniero Eduardo Estrella que por cierto es bueno destacar que fue presidente del CODIA de la regional norte de Santiago y un profesional de la República Dominicana conocedor de lo que es el sector de las ingenierías y un hombre probado de manera de muchos años y muy responsable de lo que son sus actuaciones nosotros esperamos que se eche para atrás ese proceso que se conoció en la Cámara de Diputados porque entendemos que es lesivo a lo que es el ejercicio profesional de las ingenierías el ingeniero Eduardo Estrella de hecho es bueno también destacar perdón que eso fue llevado a Comisión a la Comisión de Medio Ambiente el proyecto de la modificación de la ley que cree la INAPA y está en Comisión ahora mismo le enviamos también el documento a Héctor Acosta el senador de la provincia de Monseñor Novoel que es quien está encabezando la Comisión de Medio Ambiente y le solicitamos que nos dé participación a nosotros el conocimiento la vista pública para nosotros plantear nuestra posición institucional sobre el tema Ingeniero también hay otro tema que es el de la construcción en el país el debido manejo que debe de llevar o protocolo antes de iniciar a construir en ese terreno vemos muchas edificaciones que a la fecha están agretadas muchas de ellas tienen incluso hasta dos o tres años ya vemos que están rajadas incluso edificaciones nuevas que era lo que usted se refería también del mal manejo pero el levantamiento actualmente tanto de las edificaciones nuevas como ya la que datan de hace mucho tiempo que propuesta tienen ustedes en mano para esto nosotros tenemos en el CODIA diferentes capítulos profesionales que son los órganos técnicos científicos del CODIA nosotros tenemos un capítulo de estructura tenemos un capítulo de uso de suelo tenemos un capítulo de de todas las áreas en la parte en la parte eléctrica tenemos un capítulo de energía también un capítulo de desastre en el CODIA que son profesionales especializados en cada una de esas áreas nosotros siempre lo ponemos a disposición de los gobiernos municipales y del gobierno central a través de las instituciones a los fines de que cuando hay una planificación una intención de hacer una inversión en el área del sector construcción que se den todos los procesos de manera adecuada en términos de diseño planificación el estudio de suelo que se hace siempre cuando se va a levantar una edificación también los estudios estructurales los análisis estructurales que se hacen en el comportamiento se hace una simulación en ingeniería para ver cuál podría ser el comportamiento en función de cualquier movimiento sísmico o cualquier fenómeno atmosférico que se dé de magnitud en el país cuál sería el comportamiento de esa edificación cuando se hace de manera adecuada el proceso todo eso se da para tú y analizar cuál sería y entonces en función de eso tú calculas cuál va a ser la cantidad de acero cuál va a ser el tipo de hormigón que va a usar y eso te da la oportunidad de tú hacer una construcción en un ambiente correcto cuando se dan todos esos procesos el mismo Ministerio de Obras Públicas que es donde se hacen todos estos trámites primero el ayuntamiento después el Ministerio de Obras Públicas y nosotros también en el CODIA damos apoyo en esos procesos lo importante es la parte de la planificación después hay una parte que es importante el seguimiento con la supervisión que a veces es que hay donde falla cuando no se hace una supervisión correcta que cuando tú diseñas una cosa sea lo que tú estás ejecutando de la vivienda que es muy fuerte hay personas que te ponen uno de los estreros y hemos visto ya la denuncia que no han hecho te entrego esa vivienda en seis meses algo que es muy fuerte muy rápido entonces te entregan la vivienda tiene filtraciones tiene paredes agrietadas y aparte de las paredes agrietadas también filtraciones ya y la edificación tanto a nivel de pintura como de estructura de fortaleza la vemos débil entonces esos son los casos que estamos viendo que no hay una debida eh supervisión por parte de una persona ya ok el terreno está adecuado pero cuál es la entrega que le van a hacer a ese cliente que esa construcción esté debidamente correcta así es así es nosotros como te repito incluso el año pasado nosotros firmamos en el CODIA un acuerdo con un pro consumidor que tiene una instancia dentro de su estructura orgánica que vela por el buen manejo de las obras en el término de lo que es que se cumpla lo que está diseñado y esa parte con el tema ya inmobiliario de las edificaciones para uso de viviendas tanto unifamiliares como de multi a través de las edificaciones que se hacen eh hay hay mucho hay mucho espacio en lo que se diseña en lo que se le vende a la gente y lo que se construye hay mucha diferencia y tuve mucho tipo de denuncia en ese orden que los usuarios los clientes que compran los apartamentos que compran las viviendas siempre tienen una situación con los con los desarrolladores y los promotores de obras que te venden una cosa en el plano y la realidad entonces cuando tu te mudas a esa vivienda a esa casa o apartamento tu encuentras con todo ese tipo de cosas existen esos mecanismos lo bueno que los dominicanos o quien vaya a comprar ese tipo de departamento de vivienda sepan que existen esos esos mecanismos institucionales para dirigir cualquier denuncia y desde el mismo CODIA también nosotros damos apoyo porque nosotros por la ley que nos crea la 6160 somos guardián del interés público y asesor del estado en ese sentido y nosotros cuando llegan ese tipo de denuncias la hacemos cumplir y hacemos que que los distribuidores y los desarrolladores de proyectos en caso de que usted haría va el ciudadano denuncia al CODIA esta irregularidad su vivienda que no está debidamente correcta construida que ustedes hacen o sea cual es el procedimiento a través del acuerdo que tenemos con ProCosumidor que es el organismo del estado y que tiene los mecanismos represivos y la ley del ProCosumidor también que que tiene penalidades para ese tipo de actos cuando se dan nosotros juntamente con ellos visitamos el proyecto vemos el plano que fue lo que se le vendió a la persona y con un equipo de ingenieros y arquitectos también que ellos tienen entonces ya pasamos eso a la parte que ellos manejan ya en la parte institucional como estado para que tomen la medida correspondiente nosotros es un seguimiento en la parte ya técnico profesional para darle apoyo porque ya los mecanismos coercitivos y de penalización los manejan ellos como estado ok antes de finalizar quiero la valoración de usted de la gestión pasada tanto de obras públicas del estado a nivel general que hizo la pasada o el pasado gobierno a nivel de estructuración hay muchas denuncias hay gente que han dicho que hubo mucho desvío de lo que tiene que ver con respecto al dinero que piensan ustedes desde el codia la parte nosotros nos manejamos de manera inminentemente en la parte técnica o profesional de los proyectos y cuando hay que hacer cualquier validación de algún presupuesto también lo hacemos porque tenemos los conocimientos podemos decir que hubo una gran inversión dentro del sector construcción tanto en la parte de infraestructura vial en la parte de edificaciones hay una gran inversión que se hizo dentro del programa de edificación escolar con el 4% de la educación que ahora lo que hay que darle seguimiento para hacer una nivelación en la inversión que se hizo en infraestructura de educación con la parte ya que tiene que ver con la formación de los maestros para ya complementar esa parte dentro del programa también en el área del sector salud se hizo una gran inversión en el país con el tema de los 56 hospitales que se intervinieron que la mayoría de ellos fueron ya eh concluidos faltan cosas por terminar ahí está el proyecto de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Ibar que es una gran inversión es un megaproyecto dentro del sector salud que entendemos que va a ir en beneficio del pueblo dominicano que se le dé continuidad a todas estas obras y también dentro del sector turismo se hizo una gran inversión y esperemos y esperamos que las nuevas autoridades en cabeza del licenciado Luis Abinader se le dé seguimiento a todas estas importantes obras con inversión del pueblo dominicano que se hicieron y que nosotros entendemos que debe dársele continuidad a lo que es la construcción en el país porque eso dinamiza la economía incluso el mismo presidente actual eh dijo en su discurso de toma de posesión que se va a hacer una gran inversión como mecanismo para recuperar la economía nacional dentro del área de la construcción porque de manera transversal el sector de construcción de la República Dominicana mueve todo el país porque se mueven los ferreteros se mueven los supermercados se mueve el chiripero común y también se ha hecho una gran inversión dentro del sector eléctrico en el país con el tema Punta Catalina el programa de recuperación y reducción de pérdidas en las redes se hizo a nivel nacional las tres distribuidoras también dentro del sector de transmisión se hizo una gran inversión para llevar la energía desde el punto de generación hasta la distribución donde se complementa todo ese sector eléctrico en el país de verdad que bueno vamos a esperar en este caso Danilo le daba prioridad eh tanto a lo que es el campo como al sector de construcción finader ya está todos los fines de semana activo con las nuevas estructuras vamos a esperar que también tomen en cuenta a los ingenieros arquitectos y agrimensores del CODIA presidente esperamos que sí que lo tomen en cuenta sobre todo en lo que usted planteaba de que ya para el presupuesto del 2021 gracias por estar aquí esta no es la primera vez siempre lo digo con muchos que vienen tempranito usted más menudo va a venir por aquí por lo menos cada dos meses mínimo verdad esperemos que sí y el CODIA estará abierto para ustedes sabemos la importancia que ustedes tienen como medio de comunicación y los más de 42 mil profesionales de la ingeniería que tenemos necesita la comunicación a ustedes que son el enlace entre el país y la realidad que nosotros vivimos así es así que muchísimas gracias a Francisco martes quien es presidente del CODIA y nosotros ahora continuamos con más del contenido de busca de la verdad nuestra compañera diana sánchez pues nos cuenta que con que seguimos diana gracias selena importante entrevista gracias a francisco martes por acompañarnos la mañana de hoy con temas tan importantes de nuestro diario vivir que quizás no le damos la prioridad que requieren y pues ahora vamos a pasar con cáliz guzmán que nos tiene un importante resumen de noticias veamos el nuevo toque de queda emitido el pasado martes por el presidente luis abinader en todo el territorio nacional por otros 25 días más se tomó como medida para detener la propagación del coronavirus en el país pero a pesar de los constantes llamados de atención de las autoridades de salud las labores de la policía nacional y el ejército los ciudadanos insisten en burlarse de la disposición y es que se puede observar como en los distintos barrios y localidades del país las personas se exponen a las calles y lugares de concentración durante el toque de queda sin ninguna protección es que al parecer los ciudadanos se les ha olvidado que el COVID-19 es un virus altamente contagioso y que ha cobrado la vida de miles de dominicanos el presidente del colegio médico dominicano Waldo Ariel Suero y varias sociedades médicas del país mantienen su posición de que las medidas del toque de queda deben ser más drásticas y que el horario sea por lo menos 24 horas durante 14 días este es el primer toque de queda declarado por el presidente Abinader y es que el gobierno ha decidido mantener las medidas vigentes en el actual estado de emergencia el horario continuará a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana en el gran santo domingo y algunas otras provincias mientras que sábados y domingos será a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana gracias gracias nuestra compañera Kali Guzmán por este resumen noticioso Diana y hoy es un día positivo hoy es un día bueno ya aquí como pues ustedes pudieron disfrutar de la entrevista del presidente del colegio no solo disfrutar sino orientarse porque eso es lo que queremos nosotros con cada uno de ustedes que puedan orientarse y estar empapado de cada uno de los temas y algo importante Diana que decía el presidente del CODIA era que aquellas construcciones e incluso que tú sabes que ahora hay de manera masiva una entrega de construcciones rápidamente ustedes pueden denunciar si hay alguna falla o algo en estas construcciones que han sido entregadas de manera al vapor rápidamente por cumplir con la fecha y no le han dado el debido tiempo requerimiento que esta tiene de igual forma también que el 50% de estas obras especialmente en la zona privada son de manera ilegal eso es grave estamos hablando de la mitad eso es grave Diana así es también como nos hablaba del tema del agua él tiene mucha razón en eso de que cada especialista debería estar en su área es un tema muy delicado y bueno Diana ya llegamos a la parte final quiero reiterar nuestra frase del día de hoy es la siguiente que puede buscarla tanto en arroba levántate rd que es la cuenta que utilizo para resaltar esos valores y esas cosas positivas arroba levántate rd y dice lo siguiente tu mente siempre creará todo lo que tú o más bien si tu mente siempre creará todo lo que le diga así que háblale con optimismo y felicidad tu mente siempre creará todo lo que le diga así que háblale con optimismo y felicidades y Diana que tú ha comenzado mira mente positiva hoy es lunes mente activa el COVID no va a llegar a mi casa el COVID se va fuera del país y eso es tener una mente positiva claro que así ya saben que en lo que piensas te conviertes así que comienza a pensar en todo lo grande que quieres lograr en la vida gracias por acompañarnos en este lunes 7 de septiembre inicio de semana recuerden continuar así de forma positiva que tengan un excelente feliz resto del día muchísimas gracias por su sintonía y sobre todo que continúan en nuestras distintas plataformas tanto por youtube por facebook y por twitter e instagram no le digo tanto de amapola tv como de noticias pay así que pásenla bien Diana así es aparte también de reportar su sintonía pueden también comentar acerca de la pregunta del día si podemos ver que piensan ustedes de cada uno de estos temas sociales que tratamos aquí cada día así ahora pásenla bien y sigan con nuestras distintas plataformas activos para que se mantengan informados las 24 7 y si también en la vez la la en la vez la 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 Gracias por ver el video.